Aunque quiera no pude, ella me visita y no sé qué hace Socorro, ayúdenme, sigo atrapado en su red Oh no, más fuerte es, pato más, pasa más fuerte es Oh, qué jodido es Ver lo que a él, dejarlo atrás, pensarlo duele Oh, tenerlo ahí, no valorarlo hasta que lo pierde Si están ahí los míos, sé que no hay dolor, pero Quiere que vuelva allí, es el que ya viví Siempre vuelven los recuerdos, parece que fue ayer Un montón de guanaminos bailando los cumples Veranos en la playa, Drácula o Frigopié Noches de pollo bocata, agua fría y un tres La fake Nintendo, Sega Mega Drive Tos días en la calle con la bici por ahí No hay manera de que esto vuelva Y si hay, neva será lo que era Uh, no lo puedo evitar Siempre miro hacia atrás La nostalgia vuelve a visitar Uh, cuando empiezo a recordar Ensayo sin filtro ni hora, música la droga Tardes de mil hojas, besos en el portal Lado duro en rafión por los flash Si no ponías el antichoc se podía pagar Aunque quiera no poder Ella me visita y no sé qué hacer Socorro, ayúdeme Sigo atrapado en su red Oh no, más fuerte es Cuanto más pasa más fuerte es Nostalgia, nostalgia Aprendí a construir en los Sims 1 Tan real como la vida sin usar trucos Cola cago a cucharadas en el desayuno Tociendo polvo de cacao como si fuera humo Te quiero mucho, firmado Pedro en un dibujo Con poco ya tenía mucho, estoy hablando de Nostalgia, nostalgia Mirando fotos de cuando era bebé Me daba miedo el este Siempre jugando en el suelo Buceándome, perdí en el recuerdo De pesetas a euros, vamos, pido un deseo No se cumple si lo cuento Dándole vuelta al castell Comiendo con los 3D Cuando no había internet Y ahora pienso en el recuerdo Parece que fallé Cuando más tiempo pasa Más grande es su poder Aunque quiera no poder Ella me visita y no sé qué hacer Socorro, ayúdeme Sigo atrapado en su red Oh no, más fuerte es Cuanto más pasa, más fuerte es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!